Hay que atacar ahora. No. Atacaremos mañana. ¿Por qué esperamos? Es un pueblo grande. Solo tenemos unos hombres. La sorpresa es nuestra mayor ventaja. Sí, así es. Arn. ¿Qué día es hoy? Sábado. Entonces será mañana. Señor Ragnar. ¿Por qué? Lo entenderás mañana. Iremos mañana. ¿Quiénes son los extranjeros? No lo sé. Su embarcación navegó casi hasta la costa. Nunca había visto una igual. ¿No eran francos? No, se veían diferentes. Y usaban hachas. Eran altos como gigantes. Señor, temo que estos viajeros fueran los mismos paganos que atacaron el monasterio de Lindisfarne. El abad Alcuin le escribió sobre estos acontecimientos. Llegaron a la iglesia de Lindisfarne. Lo destruyeron todo con una fuerza terrible. Aplastaron el recinto sagrado con pies sucios. Desenterraron los altares. Y se llevaron todos los tesoros de la iglesia. Mataron a algunos de los hermanos. Se llevaron a otros atados. Algunos se ahogaron en el mar. ¿De dónde vienen estos paganos? Algunos dicen que del norte. Bueno, de donde quiera que vengan. No son bienvenidos en mi reino. Ten cuidado. No tomes riesgos innecesarios. Y no te separes de los demás. Estaba a punto de decir lo mismo, amor. Basta de charla. Está amaneciendo y ya perdimos mucho tiempo. Hay que esperar un poco más. ¿Esperar? ¿Por qué? Esperar. ¿Por qué? Y escuchar. No escucho nada. ¿Qué están esperando?